¿Por qué razones la lleves abandonado el grupo? No sé. No, es que yo sí te quedé pegando el sol. Ah, está pegando el sol. No, ni sea porque... ¿Quieres estar en la zona? No necesitas los amigos ni nada. Disculpe, ¿qué es? Vamos a comer el otro y no vamos a hablar. Castiguen a la muchacha, castiguen. Pueden comprar algo en la tienda, ve. ¿Eh? No, abandono. No, no. Vayan a vender este poquito de sol ya. ¿Qué sale? Ay, ustedes ya... Ya la cizaña a don Alfredo ya le hizo fe. No, no, yo no he metido cizaña. No, yo solo... Ni sé porque me vine para acá. Ah, ya sé. Porque no quiere estar. No, yo ya sé porque ella está ahí y no está donde ustedes están. ¿Quieren que les diga? Porque no está aquí. No, no. Porque ella hoy no se ha bañado y no quiere ofender a nadie. No es mentira, papá. No, es mentira. Ella anda bien bañada. Lo que pasa es que... ¿Se bañó cuando fue el seisbillo? Es verdad, no se bañó. Usted fue el seisbillo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Yo? ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Ahora? No, hombre. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora que vino, se bañó? Pues sí, como recuerda que el seisbillo está ahí nomás, pues. Seisbillo ahí nomás está. ¿Y por qué? Me iba a decir, a ver, me iba a dejar. Pues sí, pero pobre gente. ¿No? ¿Qué? Uy, chicas. Nada. ¿No sentía nada? Pues sí, Yeye. Cuéntenos algo de los pasados suyos. O no tan pasado, o bien pasado. Hace años o hace poco. Algo que nos pueda contar. Que le haya pasado. ¿Ves? Vaya pues, hombre. ¿Cómo pasa esto? ¡Mmm! ¡Me inventó! Como la mordida. ¡Ah, no! Si usted le ha quedado la mordida. No se preocupe. ¡Ajá! Algo que ya no me va a ver aquí. Y yo iba a llorar por mí. Y yo iba a llorar. 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 Va, Leonel. Pero, pero en sí. Vaya ya. Ella está diciendo. Va, Leonel. Enmeralda está diciendo que vos la infectaste. Ajá. Pero, ¿qué pasó? La vez pasada no. Fue al revés. No. No. Con la mordida. El colmillazo. Yo la mordí. Y así anda mi labio. No, desde que ella me mordió encima de la espinilla, pa. ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Jajá! Pero lo que espinilla anda en la boca. Esa saliva me cayó mal. Pura cremita combinada. Esa saliva me cayó mal. Esa saliva me cayó mal. Esa saliva salió aquí. Uno no hace carne y le alivó. Ese bicho sí está bien gordo. Si yo tomo. Con la bonita así anda. Y yo tomo. Con el barro andado. Porque pasa que estaba imitando. ¡KIKO! 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 Este bicho ya engordado, pues. De repente. Ajá. ¿Por qué? ¿Y el lunar de carne? Y el siguiente día me golpea y me salió un childón de así. Ah, no era lunar de carne. Unicornio me decía. Unicornio. 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 Miren tío, esto tiene buen olfato. No me hagan pulas, por qué. Bueno, ojalá esperemos de que los tíos se cuezan rápido. Porque yo tengo ganas de un loco. ¿De loco? No, ahí por la calle. Allá por la cantina le da un loco. ¡Para esconderse! ¡Ah! ¡Ascércalo! Aunque sea de abajo de la cama. Aunque sea de abajo de la cama. Yo como a las 6 de la mañana me estaba. Pues sí, yeye. Imagínense, yo me baño y me voy a hacer altillas. Con puro sudor. Cuéntanos algo. ¿Por qué está allá? Ah, de los... Sí, por qué. No, ahorita... No, de los... No, uno cuando está pequeño se cae, va. Muchas veces se cae. La verdad, no se baño o sí. ¿Y ella se ha caído alguna vez? Cuando estaba chiquita o cuando ella estaba grande. Cuando le acaba la cicatrizada. Cuando ella arrojó la tierra, pues. No, hoy. A mí sí me ha quedado. Mira, solo esta. ¿Qué? Me ha quedado aquí. Es como una... Y aquí también. Es como un alambre. Porque me hice. Pero es chiquita. Es un gran rayón. Ajá. Este... No hablamos de cicatrizada. De ahí... Está también, tía. Ahí le acabo. Ajá. ¿Sabe la cicatriz? Mira, ¿sabe quién sí tiene cicatriz? Ernest. ¡Ja! No se ha fijado. Es que le vamos bien. Por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Todas las proyectas... Yo este que tengo aquí, se me lo hizo en la pozona. ¿No choques le ponían en la escuela? Muda pegue. Ajá. Jugando... Jugando... Jugando este... Buenas tardes. Buenas tardes, tibeto. Le digo tibeto. Jugábamos mica y nos metíamos abajo del agua. Por favor. Y yo cerraba los ojos y así. Cuando sentí pegando una... Volada de laja aquí. Y salí chargando sangre. Todo esto aquí. Y este que tengo aquí fue... De cuando íbamos a la escuela. Sí. Que pedimos rayos en un carro. Y cuando... Como... Nos queda lejos para la escuela. Ajá. Y pedimos rayos ahí con otra cipota. La niña andó más conmigo. Y no nos paró el carro. Nosotros le decían... Aquí nos quedábamos. Aquí nos quedábamos. Y nada. Y nos tirábamos. Y yo como no... Llevarse las querían. Y hasta aquí. Y vivíamos allá arriba. Iba de gritar el hombre. Ah, pues sí. Se las querían llevar. Y más que en ese tiempo ya que andaban robando niños. Y nosotras bien aflejidas. Y se tiró la primera. Y ustedes se confiaron porque como decían que... Andaban robando niños, pero no niñas. Para entonces ese fue el detalle. Y se tiró la primera cipota. Y se tiró y cayó. Y yo me daba miedo caer así. Y cabal. Y así cayó. Y me tiró. Y ahí cuando yo la niña abierta. Y cabalito me la retó. Aquí las manos así. Y solo usted venía ahí, ah? O venían más? Ahí puro sapo también. Venía la Orbe, la hija de Julio. La Gloria, la de Madriena Jena y yo. Y qué pasó con las otras? También se tiraron? Sí que ya tiraron antes y... Ah, solo usted venía ahí? Solo la niña abierta. Una se tiró ahí por la candita. Ajá. Ahí por la cantina. Y entonces yo vi que ya tiraron. Ya habían tirado dos hijos. Y yo le había quedado. Y yo me avientan que me golpeen. Solo yo. Hijo. Y las otras se golpearon o no? Sí se golpearon. También? También. Hijo. Salió caro. Salió caro el ray. Mire, es que el que sabe tirarse de los carros ya sabe, verdad? Yo sé tirarme los carros. Yo sé tirarme los carros. Sí, pero nosotros es a vecinos. Es que no sé si dicen que hay que botarse como para atrás. No, viendo. Viendo. Viendo el carro así. Tiene que tirarse de cabeza. Porque tiene aire. La viento de pie de cabeza cae. No, es que el aire lo jala. Entonces no tiene que tirarse de espalda. Tiene que tirarse. Digamos, el carro va para adelante va. Usted tiene que tirarse así. Tiene que tirar descolgado así. Siempre. Y seguirlo. Seguirlo. Siempre. Porque se tira de espalda. No le quedó. Sabe que yo tenía como 8 o 9 años porque iba a segundo grado. Segundo grado. Fue cuando esos accidentes pasaron. Usted también es 9 años. Sí. Ay, no. A mí me pasaron casos cuando yo estaba aprendiendo a manejar bicicleta. Cuando estábamos aprendiendo a manejar bicicleta. Dime que usted. Cuando estábamos aprendiendo a manejar bicicleta. Dime que es allí mire. Ahí está el tronco aquel de un caracate. Ahí voy a pegar yo con eso. Con el pecho me llevé un cerco. Una vez yo me fui recto. No podía manejar bien. Con el pecho me llevé un cerco. Una vez yo me fui recto. Mamá lo que estaba con este... Pechudo. Mojoso. Me estaba jodido en la lámpara. Ah, sí. Con el pecho llevaba la cara. Y así. No podía. La dirección. Íbamos dos. Y otro primo mío. Ajá. Y yo llevaba él. Pero así me hacía. Y era una vuelta recto me fui yo. Y yo también. No le digo pa. El pecho. No sólo le dije. A mí no hay nada de conmigo. A mí no hay nada de conmigo. Esto me había saltado por aquí. Igual. Los Claudios me preguntan. Ni una vez me caí en la bicicleta. Y nosotros dos si no caímos. Bueno mire ahí está la Chelita. ¿Qué tal Chelita? Bien gracias a Dios. Ya estás presente. Ya vienes a la escuela. Qué rapidito vino. Y el tío Beto también. ¿Qué tal tío Beto? Estoy aquí. ¿Cómo ha estado? Oyendo siempre lo que... Las locuras. Las historias. Accidentes que nos han atajado personales. Sí hombre. Yo pues no... No he tenido accidentes. Porque como nunca he andado en bicicleta. Nunca he andado en bicicleta. Nunca he andado en bicicleta. ¿Usted en bicicleta nunca... Nunca tuvo la oportunidad de subirse tío Beto? Ya. En un momento sí. Me trajeron de por allá arriba. Ah pero de decir que usted iba a aprender no. No. Ah bueno. Y este... ¿A caballo? ¿Le pasó alguna vez? Sí porque hasta la vez. Este... Este volado de aquí me duele. Cuando está la luna tierna. Ah hombre. Me pedí un golpe aquí que si más me quiebro. Y grande... Eh... Por la gran... Gracias de Dios que yo pues solamente me descompuse. Ajá. Pero... Ya le digo este... Cuando la luna está tierna yo... Eso le duele. ¿Le duele? Sí. Todavía mire. Y desde cuando estaba ni por qué. Sí hombre. Es que la verdad es que cuando la luna está pequeño... Es que... Las cositas no... No pasan de moda. No. No. La verdad es que no pasa. Yo recuerdo de que era... Cuando uno... Le ha pasado algo, ¿verdad? A cabal. Y... Sí. Sí. Y... Otra cosa que sucede va a Tibeto y cuando uno está pequeño que... Como... Bueno, en el caso de nosotros acá... Por lo menos yo pasé bastante tiempo... Allá, ¿no? Cuando estaba pequeño... Que... Este... Andaba descalzo. Ah, sí. Y había un dedo... Que sólo... Chato se me mantenía. Sólo con este pegaba en las piedras. Sí. No hombre, el segundo. Ese. El más... Ajá. El más largo. Como de ajeme, es el millo. Así le queda todo cabezona de cada uno por ahí. Sí. Siempre que uno tiene una parte que... Adolece... Solamente allí va a pegar todas las veces. ¿Qué? Saber por qué, Batido. Jaye. Uy, Jaye. 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 Ahí, anda. Ahí pasó el enemigo cerca. Ni cuero. Sí, la verdad. Eso que usted dice, Batido. A ver por qué. Cuando uno tiene un golpe, solo ahí se pega. Solo ahí. Solo ahí va a dar. Bueno, vamos a ver aquí... Por aquí... Claudia. ¿Usted también ha aterrizado? Sí, en bicicleta. ¿En bicicleta? ¿Y sin bicicleta? También. ¿También? Jajaja. Sí, es que siempre le pasa a uno. Un día iba a visitar a mi abuela. Ajá. Y iba bien tranquila yo. Y como bajamos algo así, es peña. Sí. Y cuando llueve se ponen... Ah, bien. Pero yo iba... Lo más tranquila. Normal. No. Ni había así piedrín, piedrín. Me pare en una... 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 Volando. No, yo caminó aqui. Se me ayudaron mis nalgas. ¿En serio? Sí, en serio. De nalgas cayó... Si, en serio. ¿Y la chelita? ¿Aterrizaba? Sí. ¿Bastantes veces? Bueno, no tantas, más cuando andaba con el nene en su bici. ¿Ahí donde aterrizaban más? Cuando le quebramos la velocidad. Ahí en esa piedra fue que nos caímos. Ah, en esa no más. Como que es cama de un solo. Se quebramos la velocidad y la fuimos a guardar la piedra. Ya se quebraban ustedes también, verán la piedra. Sí, pobrecita la piedra. ¿Y esmeralda también? ¿Has medido? Ah, de todas formas. Sí, pues sí. ¿Grande o chiquita? ¿Cuándo estaba grande o cuando estaba chiquita? Sí, un caballo. Más que todo cuando estaba chiquita, pero de igual manera siempre le pasan cosas a uno cuando estaba grande. ¿Pueden eso matar gente? Sí, bien tiempo. Aquí antes no me miran cejas. Ah, ¿es por eso? Ajá, una vez que iba a poner mamita. Ah, no hombre. Con mi mami iba. ¿Dónde era que ahí tiene la alcancilla usted? Ahí no me nací. Sí, ahí tiene la alcancilla. Y ahí fue que me caí y con una... Ya se acaba el ojo. Bien bonito como ya fue. ¿Vio usted? No. No, pero imagina el lugar. Ella contó. Sí, sí. Y para que no me haya nacido ni cejas. Quiero verle usted. Sí, hasta acá velo usted, mire y ve. Pero toda la cara llevaba llena de sangre. Me imagino, porque como es... Una guatita de la salida. Ella se la robó así. Ella fue a comprar achote a la tienda y propio. La única. El achote, yo no sabía que la sangre era achotada. No. No sabía yo. Ay, la verdad. Se baía así de pura salsa de tomate. Ajá, témpera de ahí. Muy maternitares es bollito. Bueno, así contando la historia de grande y todas las alcancías que uno adquiere. Las cicatrices que uno tiene no han sido por gusto. Ha sido porque ha pegado algo duro. Todavía falta por medir. Sí, no. Y la verdad es que todavía sí, pues la vida siempre uno sigue cayendo. Bueno, así vamos a ver este otro video con ustedes, con esto. Y nos vamos a ver en el próximo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!